El municipio de Naucalpan registra la temperatura más alta en el Valle de México, 29,4 grados centígrados, y también en Esta zona se registra un alto índice de radiación ultravioleta, indicó el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México. A través de la cuenta de Twitter, arroba aire.cdmx señaló que el municipio de Naucalpan en el estado de México registra la mayor temperatura con 29,4 grados centígrados, mientras que la Alcaldía Coajimalpa reporta la más baja con 22,9 grados. El promedio, la temperatura en el Valle de México registra 26 grados centígrados con humedad relativa de 18 por ciento. El sistema señaló necesario usar protección solar contra radiación solar UV para todo tipo de piel y recomendó usar ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtros UV, aplicar protección solar FPS30 y pasar el mayor tiempo posible en la sombra o interiores. Activan alerta amarilla en 11 alcaldías de la CDMS. El gobierno capitalino activó la Alerta amarilla para 11 alcaldías, debido al pronóstico de temperaturas altas que se registrarán durante este domingo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil del Gobierno Local detalló que la alerta es para las alcaldías Azcapotzalco, Benito, Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlahuac, Benustiano, Carranza y Xochimilco. La temperatura máxima promedio esperada. Para este día se ubica entre 28 y 31 grados centígrados por lo que, la dependencia del gobierno capitalino recomendó Aumentar el consumo de líquidos, usar ropa fresca y de color claro, además de utilizar gorra, sombrero o sombrilla.